Ya van varios años que eligen la expo AOG, cuéntenos por qué eligieron una vez más esta expo y cuáles son las expectativas que tienen. Sí, expectativas tenemos que queremos más gente, más empresas, más usuarios acá que nos puedan conocer, que podemos desarrollar más profundo con más potencial en este mercado, porque nosotros, este mercado nos llama mucha atención, nosotros es súper importante para nosotros, así que queremos conocer a Argentina y también que Argentina conozca a nosotros. ¿Qué producto están presentando este año? Este año presentamos celámica, el principal producto de Wanli, además tenemos arena natural y paletina para toda la industria de hoyo y gas. Muchas gracias por participar. Gracias a ustedes.